Vamos a hablar del presente y del futuro, claro, de las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué ha sucedido en los últimos 9 meses? Bueno, justamente la actividad industrial de ese sector de la economía ha caído. Pero ¿qué está pasando ahora? Los analistas están indicando que hay un repunte, un leve repunte de las industrias pymes. Según el último informe que hicimos de CAME, así pareciera. Marca un crecimiento del 0,2% de la industria. Que a pesar de ser pequeño, marca que 6 de los 11 rubros relevados ya están experimentando crecimiento. Algunos son crecimiento importante. Y al mismo tiempo hay un poco más de la mitad de las industrias que manifiestan tener rentabilidad. El 52% de las industrias manifiestan tener rentabilidad, cosa que no sucedía desde marzo del 2018. Las industrias que han crecido, una de ellas fue caucho y plástico, casi un 7%. Pero también una que creció muy fuerte, tiene que ver con electrónica y equipos electromecánicos que creció casi un 13%. Todavía existe una capacidad ociosa de aproximadamente un 40%. Con lo cual, en la medida que eso se vaya absorbiendo, se va a empezar a tomar personal. Es probable que algunas industrias ya estén llegando, en algunos casos, a ese punto. Con lo cual, se pueden empezar a ver ya esas situaciones. Por supuesto que eso va a depender de cómo continúe la pandemia. Y cómo continúe el control de la pandemia para que esa situación realmente se consolide. Seguramente va a haber un rebote, porque la economía son ciclos. Venimos de varios ciclos de caída, inclusive el 2020. Con lo cual, es natural que haya un rebote. Es aventurado decir cuál es ese número. Algunos economistas hablan de entre un 3 y un 5% de crecimiento que podríamos experimentar este año. Pero va a depender de algunos factores, tal vez incluso exógenos, como qué pasa con el virus. O con las nuevas cepas, la efectividad de la vacuna. Y por supuesto, con las medidas económicas que acompañan esta recuperación. ¡Gracias! ¡Gracias!